¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mario El Pájaro Gómez, cantante de los Vilma Palma y los quiero invitar al show de la banda tributo, Chintonic, de mi amigo Andrés este sábado 22 de junio en Mama Batata, calle Monterrey, 258 en Surco así que bueno, esperamos que vayan todos, es un gran tributo, gente muy buena Andrés es un gran amigo, un beso enorme y no se lo pierdan, que vaya todo el mundo porque es un gran tributo a Vilma. Chintonic, sábado 22 de junio, les repito Mama Batata, calle Monterrey, 258 en Surco, Lima ¡Nos esperamos todos!